Malas noticias. Muere el Papa Emérito Benedicto XVI. A sus 95 años falleció Josep Ratzinger, conocido como Benedicto XVI, así lo informó el vocero del Vaticano. El Papa Emérito Benedicto XVI dirigió la Iglesia Católica del 2005 al 2013, cuando anunció una retirada estratégica. Solo él supo las razones. Con tristeza les informo que el Papa Emérito Benedicto XVI falleció hoy a las 9 y 34 en el Monasterio Máster, en el Vaticano. Dijo el Vaticano en un comunicado la madrugada de este sábado 31 de diciembre. Y aquí se cierra una etapa en la Iglesia Católica. Soy Roberto González y nos vemos en un próximo video.